El día de hoy voy en el camino, en el tráfico, hay mucho tráfico, nomás quería comentarles que pues sigo en el coleccionismo de Hot Wheels, lo había empezado cuando era niño, cuando tenía 14 o 15 años, lo dejé de hacer y ahorita con el resurgimiento de mi canal y con el tiempo libre y con la capacidad un poquito más desahogada económica, pues lo estaba intentando, aunque esto se me hizo muy increíble, estas son piezas que nadie quería, me las vendieron súper baratas porque nadie las iba a comprar, lo chistoso es que están hechos ya con las nuevas llantas de Hot Wheels, muchos, pero sí son carritos feitos, o sea, el que más me llamó la atención y me impresionó fue este, este carrito, yo lo considero una joya, que no sé si deba o no abrir, porque tiene eso de atrás, y ven que es eso de atrás, es una llave, es una llave claro está de, para, para tuercas, pero como buen mexicano, creo yo que es un perfecto destapador, entonces, si creen que sea conveniente abrirlo y utilizarlo como destapador, comenten en el video, la verdad, si me, si me interesaría mucho saber su opinión, como les dije, mi canal no es de Hot Wheels, incluso ya voy a empezar a subir otro tipo de videos también, pero pues es parte de mi, de mi, de mi hobby, es un hobby que tengo los Hot Wheels, me encantan, los amo, los adoro, los malditos Hot Wheels, Tiene, tiene, tiene unos desarmadorcitos de plástico, pero, más allá de que tenga unos desarmadorcitos de plástico, tiene la pieza, que nos hace simular un, destapador mexicano, Bueno, bueno, bien sabemos que los mexicanos destapamos las, las cosas con todo, y no digo las bebidas que contienen, eh, sustancias que, que, que te hacen sentir feliz, digo, cualquier refresco, cualquier cosa, lo, lo destapamos con lo que sea, yo he destapado, cocholatas con celulares, y los he roto, pero este Hot Wheels, si se me hace, una joya, una joyita en bruto, y siento yo que está menospreciado, y que la verdad, no lo quisieron por, es de las nuevas líneas, eh, es Experiment Motors, este incluso, tiene fecha de fabricación del 2009, pero, a pesar de que tiene la fecha del 2009, aún está en, 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 tiendas como Walmart, eh, yo entiendo que a lo mejor, no, no valga la pena mucho, como carro, no sea coleccionable, no sea como, un Batimóvil de Adam West, o, o, otro tipo de vehículos, pero, yo siento que tiene mucho potencial, si, crees que debo de abrir una botella con esto, comenta, dale like, y suscríbete, gracias.